ah hoy voy a hacer pizzas rápidas con tortas de maíz tomate atún tomate fresco alcaparras champiñones y mozzarella empezamos esto es súper rápido echamos el atún un poquito más que queden generosas echamos el champiñón un par de rodajas de tomate las alcaparras y por último el queso mozzarella y ahora esto lo metéis al horno a 180 grados ahora ponemos el horno a 180 grados cuando esté calentito metemos las pizzas tenemos montadas y el horno calentito así que para dentro y aquí las tendremos hasta que estén hechas la verdad es que se hace rápido porque la masa ya viene hecha esto está ya amiguetes y y y y